buenas tardes aquí de nueva cuenta en las bocas las bocas sonora para que un vistazo no como como se ve aquí el ambiente en las bocas ahorita pues hay gente no pero pero las calles está muy sola pues en las casas y ahí están la gente hay unas hay unas personas que están trabajando y pues está muy agradable la tarde ahorita son como las 5 de la tarde y ya oscurecer y ya se empiezan a sentir los moscos porque si hay mosquitos en la noche así que cuando vengan a quedarse aquí en las bocas es recomendable no un repelente para moscos para que cheque nomás como están las casas muy bonito además ahí hay personas también sentadas disfrutando de la tarde ya esto se convierte en una ciudad ya ya este lo único que aquí le falta es un pavimento no aquí este es un boulevard un lado nomás está pavimentado pero podría con eso tiene la gente no se va a ver es más bonito cuando esté pavimentado los dos los dos lados para que chequen un poco a lo mejor muy recio no pero pero a ver si puede disminuir un poco la velocidad porque ahora sí hay personas paseando por la playa no está en duda ya de que lado ya tomó un vídeo no ya hice un vídeo de que lado y lo también lo voy a subir si estaba está limpia la playa y está muy baja la marea y conté los metros no que que normalmente a la altura que está el mar aquí pero hoy estuvo nueve metros abajo o sea está muy baja la marea pues está muy bonita la tarde a ver cuando cuando vengan ahí en un comentario nos ponganle que ha venido a las las bocas ahí de este comenten y pues cual yo creo que cualquier comentario lo van a recomendarnos por qué porque si está muy bonito aquí la bueno pues pues bueno le voy a tomar el vídeo hasta que salgamos no hasta que estemos allá a la salida porque ya voy de salida pues aquí ya anduve aquí casi todo el día y pues ya y pues ya ya es hora de de irme completamente una ciudad ya no parece pueblo ah y por cierto aquí está el restaurante el áncano donde también hice un vídeo y está todo muy rico ahí está el ancla mira para que chequen mira para los que vengan a disfrutar el día acá en las bocas ahí está el ancla un restaurante de mariscos y pues la verdad sí está un ancla ahí colgada ahí un ancla de quién sabe cuándo pero no sé de qué año será el ancla pero la encontraron en el me parece que en 2019 desde entonces está colgada ahí y ya está muy deteriorada no pero aún aún es ancla hay de todo aquí hay torterías hay caseta de tienda una tienda hay hasta ferretería hay un lugar donde venden los pescados también un almacén no sé qué será hay otro restaurante para que vengan a comer a cenar a desayunar hay muchas cosas aquí hasta perros playeros unos perros playeros y hasta les pitaban a los perros me van chocando los perros ahí viene un perro con el atrás de mí no sé por qué pero viene corriendo no se ve aquí está el arroyo y trae un relajo aquí porque hay muchas tierras aquí tengo que pasar despacito aquí donde vamos a pasar también está otro restaurante está muy bonito está muy bonito no tiene arreglado el sacatito ahí con unas palmas y me gusta este tipo de lugares así no está arreglado ahí está mira es para que chequen mira también el restaurante también es para los que vengan a las bocas sonoras ahí está una iglesia también ya pasamos al centro de salud también ahí en esa parte pues bailan los pascolas bueno pues como ya salimos ahí estuvo un saludo plebes y suscríbanse a mi canal espero comentarios positivos bueno negativos también no se vale y pues ahí está plebes un saludo plebes y hasta luego porque ya arreglame la carretera así hasta luego